UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar una acción Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los sueños de entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Guáñese que! Oye, sigue el problema con la marihuana en la ciudad de Nueva York ¿Qué pasó? O sea que mencionamos la semana pasada que están detrás de los smoke shop que están vendiendo marihuana ilegal porque obviamente no tienen licencia No están dentro de los nueve dispensarios que han sido aprobados en la ciudad La gobernadora dejó saber que 2.500 tiendas de cannabis están en nuestra área sin licencia Ay Dios mío ¿Por qué es tan difícil? Pues qué pasa Están detrás o estaban detrás de los smoke shop que vendían esta marihuana pero ahora se le han ido detrás a las personas que venden productos hechos con marihuana ¡No! Le llaman bocadillos de marihuana no regulados y aparentemente son negocios que pues no tienen nada que ver con fumar ni nada de eso simplemente que hornean galletitas, brownies, paletas Los bizcochitos Los bizcochitos Entonces cuando tú entras a estas tiendas obviamente te ofrecen estos bocadillos y no tienen licencia para obviamente venderlos ¿También necesitan licencia? Claro, estás usando la marihuana estás cocinando con cannabis Ni hablar de un happy brownie Nada Todo Dice que están detrás de estas personas Se dice que el mes pasado dos millones de productos fueron confiscados y más de 4.5 millones en multas a vendedores en licencia Pero yo pregunto Yo pregunto Dale Si ya la legalizaron y le entra dinero al Estado con estas tiendas y con los impuestos y eso ¿Por qué la dificultad para la licencia? De la licencia a todo el mundo No, lo que pasa es que la gran mayoría de las ciudades en donde la marihuana es recreacional La prioridad podemos llamarle de esa manera son para altos ejecutivos Se decía que al principio que comenzaron a legalizar la marihuana quienes estaban detrás de esas licencias eran senadores legisladores de diferentes ciudades Entonces muchas de las veces por ejemplo en el Estado de la Florida ellos montaron varias tiendas Ya cuando tenían una lista de clientela vendían estas licencias a otras personas más caras O sea un negocio Es un negociado Entonces ahí es que tú ves y dices Contra pero si hay 1500 tiendas ¿Por qué no aprueban esas licencias? Exacto Lo que pasa Exacto Hay un círculo de gente que se lucre en vender esas licencias Entonces estaban diciendo Ok estas licencias en la ciudad de Nueva York se las estaban dando a personas que tenían récord criminal Personas que habían sido arrestadas de marihuana bla 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 Y se han olvidado le pasaron por encima a veteranos Entonces ahora hay una pelea que por qué se las dieron a esta gente en vez de comenzar con los veteranos que ya de por sí están solicitando la licencia ¿Qué hacen a los delincuentes que son los que conocen el negocio? No señor No tiene un punto conocen el negocio Ellos son los que conocen que saben cuál es bueno y cuál es mal además van a pagar impuestos O sea no no dejo el alcalde que aquí no hay cuarto ni siquiera para tener los emigrantes en un sitio seguro No hay diéndolo para ir a la calle ni para pelear contra los ratones Ponle que a esas 1500 tiendas le den licencia un billete para la ciudad Pero mi amor calcula tú así al ojo así mal contada 2000 dólares aparte después los impuestos que tiene que pagar de las ventas Si ya yo tengo la licencia porque pertenezco a ese círculo yo se lo voy a querer vender a Boca que es mi pana Entonces el negocio se queda aquí Exacto Eso es lo que está pasando Por eso no o sea por eso no transfieren o no venden más licencias porque no conviene tiene que quedarse como quien dice todo en familia By the way por cierto los alimentos que tienen cannabis pueden provocar un subidón peligroso de azúcar o en un peor de los casos también te pueden provocar que se te pasen las Te da la amarilla Sí y obviamente eso puede traer bastantes problemas al igual que fumar Ahora solo han abierto nueve dispensarios autorizados en los cinco condados según la oficina de gestión de cannabis así que si es que tú vas a comprar en una tienda que no tiene licencia también puedes llegar a tener un problema Ahora lo ilegal es bueno a veces si la nota como queda más No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de la gozadera Oye no ha aparecido el ganador de los mil quinientos ochenta millones de dólares en la Florida Bueno que lo repartan entonces ¿Cómo va? Repartan sí, sí A toda la gente que hemos jugado A todo lo que jugamos que tocamos a peso Diferente a otros estados en la Florida te dan o puedes estar noventa días en el anonimato antes de hacerse público que tú eres el ganador Lo que me sorprende es que en noticias anteriores o ganadores anteriores se ha dicho que el negocio que vende el boleto le daban quinientos mil dólares Hay un bono Pues mira ¿Sabes cuánto le dieron al de la Florida? Que por cierto fue un supermercado Cien mil dólares nada más No Al que vendió y estamos hablando de una gran cantidad Está muy poco No, no, mi amor No, no, señor Premios menos de ahí Si han ganado quinientos cuatrocientos hasta seiscientos cincuenta mil dólares le han dado ¿Cómo lo vas a decir Tendrá que ver esto por el estado? Porque aquí mencionamos una vez que a un negocio creo que fue en el Bronx se le dieron casi quinientos mil dólares Un candy store que apenas vendía periódicos y chicle Sin embargo ¿Y este tipo? Aquí había más millones y le dieron menos a él al tipo ¿Verdad? No, ha sido un abuso Que se lo quieren coger todo ¿Verdad? Yo para no hacer pique mejor no juego porque me salen Mira Mira Dice que la persona tiene ciento ochenta días desde la fecha del sorteo para pedir este dinero yo me imagino que él debe estar asesorándose abogado financial advisor y así sucesivamente va a prepararse Eso sería heavy que te den noventa días para decir que fuiste tú pero tú vas y cobras y te vas organizando cuando dicen que fuiste tú ya tú tienes tu security cámara antiprimo y todo eso ¿Y le prestan a uno antes de cobrar el cual? No Ey, ey, ey para, para, para tú con nada más tener el ticket por ejemplo el sorteo esta noche y tú tienes el ticket y mañana no vas a ir para la oficina de la lotería tú puedes ir a un dealer con ese boleto y tú puedes sacar un carro No Sí, tú tienes ya la aprobación que tú ganaste obviamente te lo dan en crédito a lo que tú vienes y pagas pero hay muchas cosas pero hay muchas cosas que tú puedes nada más con el simple hecho de presentar que tú fuiste el ganador te dan muchas opciones Sí Acuérdate que el dinero ya está ahí Que no pase como una broma que le hicieron a un muchacho que los amigos y la novia le hicieron creer de que se había ganado el loto con un ticket legal pero le pusieron los números y el tigre empezó a brincar como un loco llamó al trabajo le inventó la malla al jefe ¡Me da tu trabajo por donde más te quepa! Y a la jefa ¡Y tú estás votada! Y los amigos ¡Ey, ey, ey! Es mentira tú no te ganaste No, no, no Oye, él votó a la jefa renunció al trabajo y todo o sea, millonario ¡Ay! ¡Guau! Además dicen que así no relajen que cuando vas a buscar el dinero hay gente esperándote ahí vendiéndote bote y esquí casa No te creo en las oficinas de la lotería porque acuérdate tú vas a querer salir con un carro nuevo de ahí Tú no puedes salir como tú entraste Por esa gente a la lotería mire lo que están entonces esa gente le dan su comisión a esa gente ahí ¡Exacto! Pero señor Un negocio Un negocio ¡Diablo! Real estate dealer viajes hasta pavión privado todo lo que tú quieras está ahí Y empiezan a llamar a los vanas de ellos Oye, Manuel Bote dale pa' acá que el tipo viene hoy y se sacó O sea que si te dejas llevar por eso ya estás pelado cuando llegas al party ¡Claro! ¡Claro! No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios ¡Llegó el maldito conejito! ¡Llegó el maldito conejito! ¿Qué? ¡Llegó el maldito conejito! Yo creo que se fue de after Ahí la andaba ¿Cómo están ustedes? ¿Están vivos ustedes? Sí, ¿están vivos tú? Se ven más embarapados O sea ¿Están estrujados para la foto y feos para el video? Ay sí ¿Están feos ustedes hoy? Ya, ya, no hay que recalcar tanto ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento El segmento del Codegito Hoy mismo, hoy viernes Fin de semana, largo, largo, largo Nene Ok ¿Les gustó la sorpresa que les di ayer? ¿Cuál? ¿Les gustaron las modelos? Sí, pero bien Chulita, te vi, te vi, nena, te vi Había una media Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que cuando a mí me llaman Y me dicen, conajito, consigue una conajita Para un evento Pues entonces, tengo que llevar de todo Porque para los gustos están los colores Entonces yo llevo bonita y pongo una que otra Estruja Sí, pero la dos hermanas Que usted lleva allá de 74 años Cada una, no Te pasaste Huevo y te digo, hay que tener menú para todo Porque habían dos o tres hombres allí Que necesitaban ese tipo de menú Eduardo de este lado estaba muy contento Nuestro oyente Eduardo que estaba allí Sí, por cierto, era mi inseguridad Lo contraté, lo contraté La barriga que tenía Alejandro Así que, gracias a todas las personas que se dieron cita Al pool party organizado por el conejito Gracias, gracias El conejito production, éxito Éxito Organizado por ti Sí, el conejito Hágase otro, hágase otro Hágase otro Así que, voy rapidito Porque después me tengo que ir Estamos todavía como que medio En one game go Hágalo chiste, hágalo chiste A ver si cobra Hágalo chiste, hágalo chiste Hágalo chiste de conejito También la línea abierta 1-800 conejito Que es lo mismo Al 1-800-9-6-3-0-9-6-3 Tengo un novio como Thor ¿Ustedes han visto la película Thor? El del martillo ¿El martillo ese? El martillo El hombre Ok, es rubio y guapo No Es musculoso No Es un dios No Y entonces Tiene un martillo y es carpintero Ay, qué estúpido Qué estúpido Qué chiste Nena, no la dañe Más malo ¿Cómo me va a decir estúpido A un nene de 7 años? No es a ti Es al chiste Exacto Respeta Que tú te vas a ir a la calle Y lo haces ahí Y antes de tomar Porca de fuerza Ay, se enteró Aquí está el otro chistecito Vamos allá Número 2 Verga ¿En cuánto está ese oso de peluche? Bueno, lo estoy vendiendo en 400 Ah, pues yo me lo llevo Sí, 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 sí Espere, espere Esos billetes son falsos Ah, ¿y acaso el oso es de verdad? Sí, tú estás riendo Fosca La risa de ustedes suena A una risa de gente explotada Gente que está borracha todavía Mi amor, uno se ríe de acuerdo al chiste Vamos para última Antes de ayer usted hizo unos chistes buenos Y nos reímos de verdad Ok, vamos a ver si este Contrarrecta a los otros Porque hay que cobrar ¿Cómo tú coges vacaciones? El diciembre Acuérdate que si no son buenos no van a cobrar Verdad No se ha ganado un peso Aquí está, aquí está Este está bueno Ahora sí En la funeraria ¿Cómo murió? Bueno, una pelea Una pelea, murió ¿Y cómo tú sabes? Bueno, porque el letrero dice Se perdió Pero no dice con quién No ha pegado Yo sé que afuera Todo el mundo está riendo Todo el mundo Entrayado Hay gente que tiene que parquearse Sí Pero ustedes no Ustedes no se ríen Cualteados de la risa Ay Dios Vamos a ir con el capito Que me voy Tengo compromiso Sí Aló Comejito Aló 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 Hola mi amor ¿Cómo estás? Condejito Aló Yo creo que ella nos llamó Para hablar contigo Yo creo que ella nos llamó Para entrar a los boletos De Karol G Exactamente Nadie quiere hablar contigo ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es? ¿Cuál? No la tienes porque No la hemos dado Niña Tienes que esperar Oye, tengo un ratito Gracias, gracias Dame otro Es que la gente Cuando escucha a Karol G Se acuerda de mí A dos Conejito El mismo El mismo Aló 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 Conejito ¿Qué pasa con el conejo? Cuéntame Tengo un chiste Eso Te va a salvar el segmento Por favor, salva Salve el segmento Adelante Está en tus manos ¿Qué le dijo Una nalga A otra nalga? Ey, cuidado Frázalo ahí Recuerda Recuerda que soy un niño Y yo tengo mucha audiencia Chiquitica ¿Qué le dijo, señores? ¿Qué dijo? Prepara el botón Entre nosotros hay un soplón Esa está buena No voy a preguntar ¿Quién es el soplón? Vamos a ir besitos en el cutie A todas las conejitas Las quiero todas Casadas, viudas, solteras Este, en Guañangá Vieja De todas las quiero Besitos en el cutie Conejito ¿Qué? Aquí hay un soplón No será este soplón Yo tengo Tu soplito Yo tengo Tu futuro En mis manos Si buscas una opinión No somos los mejores consejeros Gózala toda En el podcast De la gozadera Sigue escuchando Las historias Más insólitas Y divertidas En el podcast De la gozadera El podcast Más pegado Vamos a hablar En este momento Con personas Que en algún Determinado Determinado Momento En su vida Fueron infieles Y queremos preguntarle Si el pegar cuernos Le produjo Produce en algún momento Excitación El salir Con una persona Tal vez que Sea casada Y tú también Eras casado Y eso pues Realmente te causa Excitación Hay hombres Que Lo han hecho O comenzaron haciéndolo Y se convirtió Chino en un vicio Sí Que no pueden dejar De engañar A sus A sus parejas Eso envicia O sea Cuando tú le pegas Cuerno Al cuerno O sea Eso es algo grande O sea Tú estás con una persona Que no es tu esposa Y a esa otra persona Tú le pegas cuerno O sea Eso es el final Eso es como Doble play Pero ¿Por qué crees Que eso se produce? O sea ¿Cuál ¿Cuál es el motivo? Es la A veces Es El El sentimiento De sentirte Grande Sentirte Macho Manipulador Que yo puedo Que yo tengo Que yo sea Que entre más mujeres Tengas Y saber tú Que la otra Sabe que tienes compromiso Y como quiera Te acepta Así Entonces hay muchos hombres También Que eso Le Le sube el ego Le sube el ego Porque dice Oh pero Ella está con el marido El marido no le hace nada Yo soy el que le voy a virar Como media Óigame Óigame Es una situación Cuando tú sabes Que el marido Es quizá Un pelotero O O Un Un troquero Un troquero Un locutor de radio O sea Alguien que tú dices Óigame Le estoy agarrando A la mujer A fulano De tal Tú solo cuentas Los panas Como que Como que tú eres El héroe nacional Como que tú liberaste América Muchos de ellos Hasta saludan al tipo No Sí porque hay veces Que pasa entre los mismos amigos Los saludan Y ya Chacho Si te supiera Ay Sí Vamos a escuchar a Patricio Aparentemente a Patricio Esto le causa Excitación Pegar cuernos Patricio Cuéntanos Hola ¿Cómo estás? Buenos días Hola Pato Eh ¿Qué te diré? He tenido un par de ocasiones Que Me metí con Mujeres casadas Obviamente Si te da Un poco de Excitación Por el susto De que te vaya a cortar El marido ¿No? Ay Pero A su vez Es Como que De verdad De verdad A todos los hombres Se les sube el ego Por decir Que estuve Con esta persona Sí Y ella tenía El marido Entiendo Eso en el momento De la actitud Uno se siente como que Guau Mátala En medio de uno sentirse Que estaba Bebiendo agua posada Uno se siente como que Sí porque en verdad En verdad Usted está Tú estás de carambola Sí Sí Está de más Está de más Anónimo Buenos días Este peligroso Buenos días Muchachones Buenos días Chicos y chicas ¿Estás todo bien? Cuéntanos Eh Es muy Muy excitante Muy excitante Sí porque Es tanto así Que ya tengo Diez años Con esta situación No Es lo que te mencioné Que empiezan Y no pueden terminar Y Y Yo creo que yo soy Más que Mario De ella ya ¿Y tú Y tú has conocido Al Mario en persona? Oh claro que sí Nos hemos visto Y de todo Y una vez hasta Iban a tocar un país Y junto No ¿En serio? Ya no Eso sí es un descaro Que descarado Y a veces Y a veces la mujer Lo lleva Sí No, no Lo bueno del caso Es que tenemos El mismo comienzo De nombre Yo creo que por eso Que ella está conmigo No ¿Cuál es el nombre De él? ¿Cuál es el nombre De él? No, no Estaba jovencito Y ella me presentó El papá De la niña Que estaba No te Eso sí Entonces yo era De los invitados Ah, mírase Mi amigo El tipo me miró Me miraba Medio cruzadón Porque la No, eso era Diciendo Diablo Mi mujer no puede Estar con este feo No, porque Por eso sí Por eso uno pasa Como que no No hace caso Sí Porque la mujer ya Privaba en artista Entonces ella empezó Como que estaba Buscando de la vuelta Ah, no Comerle de los medios Y eso Pero uno se siente Con uno Tú le das la mano Del tipo Y tú es Sí, sí, sí No Alberto Buenos días Te la estoy volteando Sí, buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos por ahí? Uy Qué gozadera Hablando de situaciones Infieles Sí, mira Lo que verdaderamente Me incita a mí Yo creo que a la mayoría De las personas Es cuando tú comes robado Cuando tú le rompes La junta de la culata Tiene que ser la de macho Eso es lo duro Ahí es que viene La vaina, huelga Oye Ese es un buen punto Sí El hecho de que estás comiendo algo O sea Como dijo él Algo que no es tuyo Sí, eso es Sí, comer robado Sí Wow Eso es excitante No, y tú ves el tipo Como con macho man Como que echándosela y eso Sí Entonces tú estás comiéndole a la mujer Es como si una mujer tuviera Por ejemplo Un policía Exacto Que los policías son altos Tofe, fuertes Y se las pegue conmigo No te de Ay, no, no Sí No Aquí, dos, cinco, siete Sí, sí, eso como que la mujer se puso a dieta No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Señores Cuando uno pega cuerno al cuerno Es para saber si el cuerno a uno le gusta de verdad Ahora sí, no es verdad Que cuando uno sale con una mujer de alguien importante Que uno se siente bien Pero yo no, en mi caso no Yo me llevo una tipa antes de domingo Estamos en el hotel La están llamando, llamando Y digo, ¿Quién es? Mi esposo Digo, sí ¿Tú eres casada? Sí Él es un coronel Ay, mimito me fue el gusto Es que me la hay ¡Un coronel! Ay, no Los riesgos sí son buenos Uno se siente ¿Cómo que se llama? La El chilling La emoción La intriga Pero así no 1-800-963-0963 Estamos hablando de que si pegar cuernos Produce excitación Y tenemos a Juan por aquí Juan Juan Buenos días Adelante Sí, mira Sí, se siente Se siente La verdad que se siente muy bien Cuéntanos Pero Pero a veces no Uno no lo hace tanto Porque se siente Como dijeran ustedes Macho menos O algo No, no es eso Simplemente que a veces Pasa tanto en el caso de las mujeres Como los hombres A veces Hay hombres que Agarran a la mujer Y la agarran como normal Como que ya No la sienten igual Igual uno A veces la mujer de uno Ya no hace las mismas cosas Que tal vez porque Ya son muchos años O algo Sí Y vienen esas dos personas Que están acostumbradas A hacer locuras Y se juntan Muchacho Y ya tú sabes Pero no es tanto Porque se sienta uno Macho menos Sino que hay veces La mujer como que Ay mi amor Mira que esto Ya no es lo mismo Como cuando uno está Recién Juntado Si me entiendes Se apaga Eso es lo que viene Se apaga el macho un poco La esposa de uno Como que se vuelve aburrida Y tal vez uno sigue siendo El mismo hombre activo Entonces busque esa actividad En otra hembra O el aburrido es uno El hombre Yo Porque yo he tenido amigos Que me cuentan Como que Ay fíjate Que yo ya no sé lo mismo Como mi mujer Porque Y vienen Y le va a dar un tipo Que tú sabes Te hago un amigo Exacto Te fuiste Eso le llaman monotonía Exacto Vamos con Esta viene buena Anónimo Anónimo Buenos días Gozadera Bueno ¿Qué se siente? Mi historia es la siguiente Yo tenía una compañera De trabajo Empezamos A conocernos A hablar De estos temas Y ella me dijo Que le gustaba mucho Tocar la flauta Ok Entonces En una de estas ocasiones Se nos dio Quedamos solos Y efectivamente Tocaba la flauta Muy bien ¿En serio? Y eso Eso fue En el horario laboral A las 6 de la tarde Llegó el marido En la moto A recogerla Y en esa ocasión Pues yo terminé Sí 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 Ya sabemos Entendimos Salió ella Lo saludó Le dio su beso Ay No Ay no Anónimo Espérate Por favor De carambola Se llama eso Pónganse Aquí los caballeros Vamos a ponernos En el lugar De ese caballero ¿Del de la moto? Claro No, no Al que le dieron el beso Por eso Después de la flauta Ay no Muchachos Y esto no pasó una vez Fueron dos besos Ay no No, no Qué castigo No Gracias Anónimo Dos mujeres diferentes Ay Y las dos le dieron beso Estando tú presente Tal cual Mi amor Es que con ese habladito Beso a Moncho Ahora mira Ay no Es una falta de respeto Yo con Él se siente Él se siente como el motorista Me metí en la película Es feo Ahora mira Yo conozco un pana Que estaba con una mujer En la casa de ella Y llegó el marido No Él estaba en la habitación Un locutor No Que tú conoces J.R. conoces Ay Él cuenta Él cuenta Que no hubo tiempo De ir a ningún lado Y él se metió En el clóset Un armario que había ahí Y Qué clásico El marido llega Y se da cuenta Por el olor Que yo que Aquí hay un hombre Y empezó a buscar De repente Abre el armario Y ahí estaba el locutor ¿En serio? Él dice que él no sabe De dónde se le salió Como un hombre Un guapo ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué vas a hacer tú ahora? Sí, sí Yo estoy con ella ¿Y qué tú haces? Haz lo que tú quieras Y Y Se puso su ropa Y Nos veamos Y tú que Vamos para afuera Y el tipo se quedó Como frizado Empezó a reclamarle a la mujer Él se pone su ropa Y arranca Y se fue ¿Pero lo reconoció el locutor? No, es que con la voz Que tiene ese locutor Cualquiera sale corriendo Se puso así como que No, de nuevo Pero la otra persona ¿Lo reconoció? Que era el locutor Él no contó Si lo conoció Él sabe que el tipo Se frizó Porque él se le cuadró Como para pelear Y dijo Yo era calceta ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, porque decía mucho eso ¿Qué es? ¿Y qué pasó Cuando lo encontró? No sé Oye, desde que yo estaba En la barriga de mi mamá Yo estoy pegando cuernos Yo hasta vivo Con un oxígeno Aquí en la guagua Porque vivo asfixiado Es más Te voy a ser sincero A mí se me ha salvado Takashi Porque ya yo estoy harto De la lechuga y el tomate Como ella vegetariana Imagínate Gracias por escuchar El podcast de La Gozadera Para ser el primero En escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte A nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos en todas Nuestras plataformas digitales Y redes sociales Encuéntanos ahora mismo Como La Gozadera NY Corre la voz con tus amigos Y diles que el podcast De La Gozadera Tiene los temas más spicy Y divertidos Divertidos Corre la voz con todo el mundo El podcast de La Gozadera Está en el aire Hawái 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 Bye bye El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita